Buscar soluciones desde la ciencia, la tecnología e innovación a los problemas del servicio de agua a la población en las comunidades ha sido la prioridad de los trabajadores de la unidad de acueducto y alcantarillado en Pilón. En la web Acueducto y Alcantarillado Pilón se desarrolló el evento de base de ciencia, tecnología e innovación donde se presentaron seis trabajos, se escogieron tres para el evento provincial y uno de ellos, la solución de abasto de agua por gravedad en el sistema de la estación de bombeo de Calabaza fue seleccionado a nivel provincial para representar a la empresa en el evento nacional. Este trabajo tiene gran importancia teniendo en cuenta que a partir de la contingencia energética no había posibilidades de llenar las pipas en los sistemas que nosotros contamos que tienen energía eléctrica de la red nacional. La complejidad de los problemas conduce a acciones integrales. Nosotros valoramos la posibilidad que existía aquí con la estación de Calabaza de continuar el llenado de pipas una vez que nos afectaba el fluido eléctrico. De ahí logramos la mejor prestación de servicio ya que en caso de que faltara el fluido eléctrico podríamos continuar por medio de la gravedad, seguir llenando pipas en esa estación de Calabaza. Potenciar las actividades de ciencia e innovación resulta clave para dar respuesta desde el conocimiento a las demandas existentes. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.